y En este momento se va a sacar a la mesa y va a hacer la verificación por la cantidad de hologramas. Dentro de esta cabina es la... ...de la ONG, luego cuenta los hologramas y anota la cantidad de... ...los hologramas... ...y escribe el número... ...de lo que van a solicitar en este momento. Y lo que van a hacer es simplemente que coinciden. Si vuelven a aparecer en esta pantallita, eso quiere decir que ya no va a ir de manera... ...con lo que hay dos a... ...imprimir. Y automáticamente imprimir. Ahora, en la estación de comprobación de identidad también vamos a hacer la puesta C. ...y es un documento importante. Usted está seguro que esta es la opción que usted desea, simplemente pone confirmar. Y lo confirma y automáticamente se imprime su voto. Y se habla ahorita del colegio. Hola. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias por lo de esto. No le hemos elegido a todos, sino a la suerte. Me parece un sistema eficiente, ya que muy rápido y de manera muy práctica también. No es nada complejo. Yo creo que todos los ciudadanos pueden hacer este voto, directamente. Es muy fácil. Así que todo simplemente ahora con el voto electrónico. Es fácil y práctico también. Y además en esa parte parece que ya no hay fraude. Todo va a ser a lo legal. Gracias.